La palabra campechano tiene su origen en un término maya que todavía no queda claro si es aquimpech o campech. A partir de ahí, esta palabra se hizo castellana, es decir, aceptó la morfología, las pautas silábicas de la lengua española y surgió la palabra campech. Lo curioso de esta palabra es cuando se desprende de este significado referencial y empieza a cargarse de nuevos significados. Por ejemplo, para el siglo XVII-XVIII en España ya se concebía campechano con el sentido de amable, alegre, bonachón, dispuesto a la broma. Y para el siglo XX en la Ciudad de México empiezan a documentarse con el valor de combinado mezclado, como los tacos campechanos o la cerveza campechana. La misma palabra se carga de dos significados distintos. Este adjetivo también se llegó a ser un adverbio y no solamente hablaba de cualidades de la persona, sino también las acciones de la persona. Por ejemplo, habló campechanamente o saludó campechanamente. ¿Por qué es curiosa esta palabra? Porque va mucho más allá en categorías gramaticales, cubre lo que es un adjetivo, un adverbio, un sustantivo, incluso llega a ser verbo. Esta es la historia de este gentilicio que llegó a ser verbo en la lengua española.